Javiera es chilena, mujer migrante, enfermera pediátrica. Lleva seis añitos trabajando en este ámbito y decidió cambiar de rumbo en el 2018. En la actualidad es terapeuta sexual, diplomada en sexualidad humana y terapia sexual, máster en terapia sexual y de pareja por la Universidad de Barcelona y hoy está optando con nosotras, ya superado, al máster de sexología y género. Nos viene a presentar un trabajo que se titula Ejaculación precoz, análisis de los discursos del hombre cis heterosexual en España. Buenas tardes, compis, docentes y toda persona que me esté viendo desde el otro lado de la pantalla. Hoy vengo a presentar mi trabajo final de máster que tiene como título Ejaculación precoz Análisis de los discursos del hombre cis heterosexual en España, optando al máster de sexología y género y mi tutor Roberto Sanz. Esta es la tabla de contenidos y quiero mencionar que a lo largo del trabajo, cuando haga alusión a hombre, me estaré refiriendo a hombre cis heterosexual. Para introducirnos, comenzaré por decir que la sexualidad es una dimensión que atraviesa de manera transversal al hombre y que es el resultado de factores biológicos, psicológicos y sociales. En esta intersección emerge la mal llamada eyaculación precoz como una dificultad sexual que va a ser la más frecuente en hombres y, por otro lado, va a afectar a un 30% de la población masculina. A lo largo del tiempo, han existido diversas investigaciones en el ámbito médico y psicológico, sin embargo, existe un vacío en lo que es el ámbito sociocultural. Este trabajo no pretende indagar en el ámbito terapéutico, sino más bien aportar en las líneas investigativas en el marco sociocultural. Entonces, cuando nace mi motivación, en el año 2018, yo comencé a realizar terapia y me enfoqué solamente en esta dificultad sexual porque me había formado con personas que eran expertas en ella y me recomendaron solamente hacerlo con esta dificultad. Y me comenzó a pasar que habían discursos, relatos, que no podía responder desde el ámbito médico ni tampoco desde el ámbito psicológico. Entonces, en cuanto a los objetivos, como objetivo general, tenemos explorar la influencia sociocultural en la eyaculación precoz y, por otro lado, analizar el discurso del hombre cis-heterosexual en España. En cuanto a los objetivos secundarios, están desarrollar el concepto de eyaculación precoz a través de la historia, describir el contexto sociocultural, exponer los discursos del hombre cis-heterosexual, de los resultados obtenidos y reflexionar sobre la repercusión de esta dificultad en el hombre cis-heterosexual. Entonces, si vemos este concepto a lo largo del tiempo, podemos ver que en el reino animal, la eyaculación precoz no es un tema cuestionable, ya que el coito dura breves segundos y se atribuía a sobrevivencia y reproducción. Y no era tan diferente hasta hace épocas atrás, cuando los ancianos de la época alardeaban de tener eyaculaciones rápidas porque esto era signo de virilidad. Pero esta realidad comienza a cambiar, porque comienza a existir una frase, luego de informes de sexualidad femenina, que dice, no es mujer frígida, sino hombres inexpertos. Y esta frase deja entrever el machismo dominante de la época y comienza a existir la creencia de que la responsabilidad del encuentro sexual recae en el hombre. Y ya, en el año 1887, es definida por el doctor Gross y comienza a existir una gran preocupación en las clases sociales altas. En contraposición a lo que decía en la actualidad, el autor 15 refiere que el tres cuartos por ciento de la población en ese momento eyaculaba en menos de dos minutos. Y esto lo hacía sentir un superhombre. y ya hacia los 90 aparece Elverdín, que él menciona y dice que el relato de los hombres es así, si ella no logra alcanzar el orgasmo durante el coito es porque no le dedico el tiempo suficiente. Y este autor refiere que los hombres asistían a su consulta en búsqueda de una pócima científico milagrosa que les otorgara el poder de cumplir como hombre. Luego, a lo largo del tiempo, diversos autores intentan definirla a través del tiempo, de uno a siete minutos, en relación al número de embestidas, y también a través de la satisfacción. Íconos de la sexología como Kaplan y Mastery Johnson también se hacen presentes, pero sus definiciones están centradas en heterocentrismo y coitocentrismo al definir que el hombre debía ser un amante eficaz y dejaba en manos del hombre la responsabilidad del encuentro. Entonces, ¿por qué eyaculación precoz está mal llamado? Porque no se puede asociar al tiempo, ya que eso no garantiza la consecución de orgasmo. Por ende, en cuanto a la definición, la más acorde y que siento que es más holística es la que menciona Sexpol y que la renombra como dificultad durante la excitación. y se refiere a ella como la falta de control voluntario sobre el proceso de excitación y esta falta provoca que el orgasmo ocurra antes del deseado y además ocurren emociones negativas cuando sucede como culpa, vergüenza, responsabilidad, frustración, inadecuación y baja autoestima. Entonces, para introducirnos en el ámbito sociocultural, escogí este esquema para que se pueda entender. Esta persona es una entidad única y exclusiva que va a ser el resultado de una variación de influencias internas y externas. Esta persona va a ser este hombre que presenta esta dificultad y alrededor de él van a haber diferentes aspectos que van a influir y se van a relacionar entre sí. Por ejemplo, tenemos en el aspecto biológico que podemos encontrar el cuerpo físico, el pene, la frecuencia cardíaca, alguna enfermedad. Por otro lado, tenemos el aspecto psicológico que aquí vamos a encontrar las creencias, los esquemas mentales, las expectativas y por otro lado encontramos lo sociocultural. Y lo sociocultural no solamente tiene que ver con la relación con los otros, sino que también tiene que ver con cómo nos dice el sistema que tenemos que confortarnos a través de mandatos. Entonces, como bien decía, estos aspectos se van a relacionar entre sí, pero va a existir algo mucho más grande y mucho más poderoso que va a tener una estructura límites rígidos que son difíciles de romper. Entonces, esta estructura vendría a ser lo que es el patriarcado. Entonces, este patriarcado va a influir en estos hombres en la forma de pensar en la forma de sentir y actuar. Y para conocer un poco más lo que es el patriarcado, porque yo antes de hacer este máster no tenía idea de lo que era el patriarcado propiamente tal, lo escuchaba mucho, pero no lo sabía y es una estructura social que se creó por hombres y mujeres hace más de 2.500 años y aparece en el estado arcaico siendo su unidad principal la familia. Según Pilar Aguilar es un sistema de opresión global y su principio es el de inferioridad de las mujeres y se sustenta sobre una estructura rígida bipolar que ya por el hecho de nacer hombre o mujer se te otorgan roles a que cumplir. Por lo tanto, hay una desigualdad jerárquica que se puede ver atrás del adoctrinamiento de leyes, estructuras sociales y costumbres y costumbres. Entonces, la forma de entender la sexualidad tiene que ver mucho con la tradición que tenga nuestra cultura. Entonces, contemplarla solo desde el ámbito biomédico es útil pero es insuficiente. en esta cultura se va a producir el proceso de enculturación que los hombres de mayor edad inducen a adoptar formas a los de menor edad como algo natural y normal. Entonces, bajo esta premisa se afirma que toda sexualidad es patriarcal la cual alimenta y fomenta la del hombre y suprime la de la mujer. Entonces, entendemos por género como un constructo sociocultural y no una realidad biológica. Y Salazar lo menciona como como la cultura en la que vivimos entiende que debemos ser hombres y mujeres y el núcleo del género y la cultura que lo mantiene es el poder. ¿Por qué el poder? Porque menciona que el hombre se debe ver fuerte, activo y dominante y la mujer emocional, pasiva y sumisa. Entonces, hay desigualdad. Entonces, vamos a ir viendo el rol del género masculino y eso quiere decir que es lo que se espera del hombre. Entonces, en la niñez vemos que se les pide que tienen que ser más inteligentes, más fuertes, más brutos, más deportistas, escogen la violencia por sobre el amor y competir es más llamativo que cuidar. Y pareciera ser que en el imaginario colectivo esta masculinidad fuera parte de la naturaleza. Pero la verdad es que no es así. Y en la adolescencia ya comienzan a demostrar su hombría a través del sexo y tienen que rendir diversas pruebas para decir que son hombres. Y ya en el adulto, este adulto está obligado a ser exitoso en todos los ámbitos de su vida, pero más aún en la cama. Y dentro de sus roles tenemos el de proveedor, el de protección, el de poder, el de autoridad y lo más importante que deben protegerse de las mujeres. Reciben una educación misógena en donde tienen que rechazar todo lo que tenga que ver con lo femenino y tienen que estar los tres no, el no ser un bebé, el no ser mujer, el no ser una niña y el no ser homosexual. Y se les obliga a cumplir los mandatos de género. Entonces, este modelo de masculinidad dominante exige ser fuerte, seguro, competitivo, siempre dispuesto para la acción en lo sexual, con vasta experiencia sexual y sin un resquicio para la duda o la inseguridad. Tenemos aquí cinco o diez minutitos, ¿vale? ¿Ah? Tenemos cinco o diez minutillos, ¿vale? Entonces, ¿qué se observa? Que hay una castración emocional que hay esta necesidad de ser hombre de verdad y subrayar la masculinidad, rendir como uno de los mandatos y buscar siempre resultados positivos. Y en esta masculinidad hegemónica, el poder social, Salazar menciona que existe un triángulo de la mala educación que va a ser a través de la pornografía, a través del amor romántico, así, y y la prostitución. Sí, me voy a olvidar. Entonces, tenemos el sistema capitalista permisivo que Vicente Marqués plantea un sistema socioculturales, pero solamente voy a hablar de la actual y es como se ha transformado la sexualidad a lo largo del tiempo, pero que no presenta evidencia científica, pero es muy interesante lo que plantea. Entonces, es un sistema sociosexual actual que aparece a mediadas del siglo XX y se relaciona que justo comienza la liberación sexual femenina y un masivo despliegue en todos los ámbitos de la mujer y justo es en la misma época que se instala la eyaculación precoz. ¿Y cómo no? Porque el principal temor son las disfunciones sexuales, la actividad sexual típica es el coito prolongado y la fantasía dominante el orgasmo simultáneo. Entonces, observamos que una de las características de este sistema es el coito centrismo y el falocentrismo donde existe una exigencia sobre la erección y una focalización excesiva del pene. Una hipervalorización de los mal llamados preliminares y el falo es utilizado como un dispositivo de poder y conquista de territorio. Es decir, toda la tensión está en el pene y la virilidad también. Entonces, nos encontramos con un hombre que está atrapado como dijo mi compañera en una jaula y donde todo esto finalmente va a influir en lo que es la eyaculación precoz. Y esto va a generar que se adopten actitudes sexuales no adaptativas. Entonces, para analizar los discursos y complementar la recopilación de información que realicé, utilicé un método cualitativo y apliqué un cuestionario en línea de manera anónima que concluía tres preguntas filtro y cinco preguntas abiertas. Se realizó un llamado a través de redes sociales y se solicitó que fueran lo más descriptivos posible. Tenían que ser hombres cisgénero, heterosexual y vivir en España. Las preguntas realizadas fueron abiertas y fueron cinco. ¿Qué entiendes por eyaculación precoz? ¿Has tenido algún episodio de eyaculación precoz a lo largo de tu vida? Si tu respuesta anterior fue sí, ¿cómo te has sentido? Cuatro, ¿crees que afecta y cómo afecta? ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue la reacción de tu pareja sexual? Entonces, en la mayoría de los relatos que fueron veinticinco relatos encontramos cosas que se repiten. Vergüenza, decepción, culpa, ansiedad, baja autoestima, incapacidad, frustración, tristeza e inseguridad. Entonces, como conclusiones podemos encontrar en el cincuenta por ciento de los relatos se menciona el tiempo en lo que se entiende como eyaculación precoz. Esto refleja la gran cantidad de desinformación que existe en la web y cómo tenemos que ir cambiando en el fondo esta definición mal llamada de eyaculación precoz por una dificultad durante la excitación y cómo en el ámbito de la sexología debemos unificar los criterios entre entre todas la literatura. Luego, el setenta y cinco por ciento admite haber tenido un episodio de eyaculación precoz. Esto concuerda con lo que dice la literatura que es la dificultad sexual más común. Por otro lado, se observa en estos relatos que la creencia de la responsabilidad de la satisfacción de la mujer recae en el hombre como en relatos a vergüenza no dan la talla y las emociones como decepción, frustración y vergüenza son las más nombradas. En el relato si afecta la autoconfianza, autoestima y favorece el rechazo al encuentro sexual para evitar la frustración, depresión y culpa posteriores, podemos ver en este relato cómo el hombre y su castración emocional que ha sufrido a lo largo de su vida llega al punto de evitar el encuentro sexual con tal de no conectar con las emociones que le hacen sentir depresión y culpa posteriores. Y por último, en cuanto a la reacción de las parejas sexuales, el 62% mostraron apoyo y empatía, minimizando su importancia. Y es que siempre se habla desde la mirada de que la eyaculación le pertenece al hombre, pero no del relato de ellas y creo que sería muy importante conocerlo también. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué es lo que ellas creen también? El patriarcado me imagino que también ha influido en el otro 40% que hacen sentido con rabia, frustración y molestia. Y en cuanto al relato me dio mucha pena por mi parte continué haciendo sexo oral a la otra parte con sentimiento de culpa refleja el coitocentrismo y falocentrismo dominante de creer que solamente el coito es la guinda de la torta y la única práctica sexual válida y desconociendo por completo todas las otras prácticas con las que también se puede sentir placer. Entonces, en cuanto a las propuestas a futuro, considero que plantear esta dificultad como una oportunidad para el cambio y cuestionar el modelo de masculinidad y también el modelo capitalista patriarcal es fundamental a la hora de divulgar y en el ámbito terapéutico también, debo admitir que considero que los hombres también son víctimas del patriarcado porque de manera inconsciente esto muchas veces genera un agotamiento en ellos y no son conscientes de toda la carga que tienen encima y que muchas veces perjudica a la hora de relacionarse con una mujer y hoy en día creo que lo que sucede es que el hombre no sabe cómo ser porque ya estamos en la quinta ola feminista la mujer cada día está más empoderada pero sin embargo él no sabe cómo ser porque tiene una educación que le ha dicho que tiene que ser de una forma pero ya no va entonces creo que hay que recordar en esta carrera a ellos que los orgasmos no son trofeos y que ellos no son máquinas para conseguir esos mismos orgasmos eso ha sido mi presentación muchas gracias gracias a todos